Bienvenidos amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Muchas gracias por estar aquí y gracias a los realizadores, a los patrocinadores. Muchas gracias al equipo técnico y humano que hace posible este magazine en familia. Mis amigos, qué palabra esa, ¿no? Amigos, y esa es la palabra que llevamos dentro de esta undécima temporada. Temporada número 11, imagínate, estamos llegando ya casi a la emisión número 140 dentro de esta sección del magazine en familia. Y nuestra temporada 11 está toda dedicada a la amistad y por eso subrayo aquello de lo que significa ser amigos y de lo que significa llamarnos amigos. Por ejemplo, de acuerdo con Facebook, yo tengo más de 5 mil amigos. Me puedes buscar en Facebook. No puedo yo recibirte como amigo en Facebook porque el sistema no permite más. Yo me llamo Fray Nelson, así, en Facebook. Si tú pones facebook.com barra Fray Nelson, pues ahí sale mi perfil y será un gusto recibirte. Aunque no puedo recibirte como amigo porque Facebook puso ese límite. Ese ejemplo lo doy para que se vea como la palabra amigo se llega a convertir en una cosa tan flexible que a veces incluso pierde su significado. De hecho, la pregunta para este capítulo es, ¿cómo distinguir la verdadera de la falsa amistad? Al principio de esta temporada sobre la amistad hablábamos como hay amigos que son falsos y los llamamos en realidad cómplices. Un cómplice y quitémosle por favor los tonitos positivos a esa palabra. Cómplice, no, cómplice es una cosa grave. Cómplice es el que ayuda a pecar, es el que ayuda a delinquir. Eso es lo que significa cómplice. No le pongamos tonos positivos a aquello que no debe tenerlo. Pero no se trata de repetir ese programa, se trata de recordar que cuando nosotros hablamos de amistad, pues estamos hablando de una moneda que a veces es verdadera y a veces es falsa. Y hay un gran santo en la iglesia católica que nos dio un criterio magnífico para darse uno cuenta cuáles son los verdaderos amigos y cuáles son los falsos amigos. Ese criterio lo dio santo Tomás de Aquino y es muy sencillo. El verdadero amor de amistad, dice santo Tomás, se caracteriza por querer y buscar el bien de la otra persona. Por eso la amistad no es únicamente un asunto de sentimiento, ni únicamente un asunto de capricho, un asunto de gusto, un asunto de mutua aprobación. Yo estoy seguro que un drogadicto perdido puede volverse muy amigo de otro drogadicto perdido y como dice Jesús, un ciego guiando a otro ciego y los dos para el hoyo. Eso no es amistad. Entonces el criterio que nos da santo Tomás de Aquino es verdadero amigo es el que sabe buscar el bien del otro. Es decir, la amistad es fecunda. Pero por supuesto, si yo estoy buscando el bien de la otra persona, primero tengo que preguntarme cuál es ese bien y cómo puedo yo ayudar a construir ese bien. No únicamente saliendo o ayudando a salir de los vicios, de los pecados, sino también cómo puedo ayudar a construir virtud, cómo puedo ayudar a construir un bien dentro de mi amigo, dentro de mi amiga. Por eso el don de la amistad no es únicamente el corazón, no es únicamente los sentimientos, no es únicamente la emoción, no es únicamente la ternura. Requiere cabeza. Requiere cabeza porque tienes que pensar cuál es el bien que yo estoy construyendo en mis amigos. Mis amigos ahí en mi barrio, mis amigos en mi colegio, mis amigos en mi trabajo. Cuál es el bien que estoy construyendo en esas vidas. Ahí puedo saber si soy buen amigo o soy mal amigo. Bueno, pues que Dios, que es nuestro verdadero y amigo fiel, nos ayude a descubrir qué es lo que tenemos que cambiar en nosotros para que seamos mejores amigos y mejores amigas. Gracias. 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 Gracias.